Un sistema de alta presión incide sobre el área del Caribe, manteniendo las condiciones favorables para un tiempo estable y de escasas precipitaciones a nivel nacional. Sin embargo, el transporte de campos nubosos generados por el viento producirá aislados chubascos en horas de la noche hacia los sistemas montañosos y las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Para mañana miércoles se prevé un ligero incremento del contenido de humedad debido al acercamiento de un sistema frontal que estará ubicado cerca del norte del país y una vaguada ubicada al este de Puerto Rico. Las temperaturas continúan frescas debido a la época del año y al viento del noreste en zonas de montañas y valles del interior del país con valores comprendidos entre 6 y 12 grados Celsius para las zonas costeras. En cambio, para las otras se prevén temperaturas entre 18 y 20 grados Celsius.